Vamos a enfocarnos en esta gráfica. Sin duda, la movilidad y el incremento o decremento de casos han tenido una relación importante, sobre todo cuando uno no practica las medidas básicas de prevención. Bien, después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la que iniciamos el periodo de nueva normalidad, en donde se evaluaron y se evalúan los riesgos locales a la población a través del semáforo de riesgo epidémico, la movilidad se incrementó y se ha incrementado hasta cierto punto en el que ya tenemos, si recuerdan todos y todas en casa y aquí en Palacio Nacional, esta gráfica de las últimas veces que la presentamos llegaba a un incremento máximo del Estado que más incremento había tenido de la movilidad de una semana a otra, o sea, de los 15 días antes a la última semana, del 8, 9, 10, máximo 11 por ciento. Ahorita el Estado de Sinaloa incrementó su movilidad en más del 16 por ciento, prácticamente 17 por ciento entre las últimas dos semanas y la última semana en la que se está evaluando la movilidad. Le siguen Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Veracruz, todos ellos por encima del 5 por ciento de incremento de una semana a otra, si lo pueden ver por aquí. A partir de Baja California y hacia la izquierda de su pantalla, todos han tenido al menos más del 5 por ciento de incremento de movilidad. Los colores que tiene cada una de las barras es el color en el que ahorita está el semáforo de riesgo en cada una de estas entidades. Por lo tanto, por poner un ejemplo y sólo porque en esta ocasión el Estado de Sinaloa es el que mayor movilidad mostró entre una semana y la otra, podemos con esta barra y el color naranja que maneja el Estado de Sinaloa en este momento, que si la población en conjunto con gobierno estatal y gobiernos municipales no disminuyen un poco la movilidad y cuando se tenga la necesidad de generar esta movilidad, llevar a la práctica las medidas básicas de prevención, esto en lo que puede derivar es en un incremento en la actividad viral en cada uno de estos estados que han incrementado su movilidad y que pudiera haber un cambio en las tendencias de hospitalización, de síndrome COVID, etcétera, lo que los llevaría a una modificación en el riesgo epidémico que los cuatro indicadores pretenden evaluar para la población. La siguiente, por favor, para poder cerrar. Si se fijan, perdón, una anterior, antes de cerrar, básicamente 31 de los 32 estados tuvieron al menos un pequeño incremento en la movilidad de dos semanas para atrás con la última semana disponible. Solamente Oaxaca es quien sigue manteniendo una disminución de la movilidad de una semana a otra, pero prácticamente todos estamos incrementando nuestra movilidad. Esto también es normal, dado que los cambios de evaluación de riesgos al naranja, aunque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el naranja no significa vámonos todos a la calle, sino que hay que movernos un poco más, pero con mucha prudencia, dado que las actividades esenciales ya no son las únicas que se están realizando. Se realizan todas las actividades económicas en el Estado, pero con una movilidad menor o con una actividad menor en las que no son consideradas como actividades esenciales hasta el momento. Ahora sí, la siguiente, por favor, para cerrar con estos mensajes que todos debemos de llevar en nuestra mente siempre. Susana Distancia nos dice, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales. Hemos trabajado en conjunto, muy, muy de la mano, con autoridades estatales y municipales, a través de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, cuyo presidente es el alcalde, el presidente municipal de Zacatecas, nuestro amigo Ulises Mejía, a quien le envío un cordial saludo, al igual que a todas y todos los presidentes y presidentas municipales. Hay que hacer caso, hay que apoyar a las autoridades municipales, las autoridades municipales están apoyando a las autoridades estatales y así en un círculo virtuoso para poder mitigar la actividad viral y la epidemia. Hay que lavarse las manos, el control lo tenemos nosotros en nuestras manos, hay que utilizar la etiqueta respiratoria cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del codo, independientemente de estas dos actividades de lavado de manos y de etiqueta respiratoria, independientemente de que nosotros usemos el cubrebocas. Lo mismo, mantener la sana distancia, ahorita y aquí que estamos en sana distancia, de cualquier forma, si yo ahorita tosiera o estornudara, tengo que hacerlo cubriendo mi nariz y boca, independientemente de que mis amigas y amigos de los medios de comunicación estén a más de dos metros, de cualquier forma tengo que taparme nariz y boca. Y finalmente, ya había dicho, estornuda correctamente, es la etiqueta respiratoria. Finalmente, hay que utilizar el cubrebocas correctamente. Correctamente, sobre todo en los lugares en donde no se puede mantener la sana distancia y siempre utilizarlo cubriendo nariz y boca completo. Sabemos que la actividad, el habla, el estar platicando, baja el cubrebocas. Hay que acomodarlo con el mayor cuidado posible y después de acomodarlo, hacer higiene de manos, ir a lavarnos las manos con agua y jabón, preferentemente siempre es mejor utilizar agua y jabón. Si no se tiene agua y jabón disponible, utilizar el alcohol gel o solución alcoholada mínimo de el 60 por ciento de concentración. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés.